Lo que ha pasado hoy, la pedazo de exclusiva que ha dado Albert Castellón, hay que tenerla en cuenta. Y demuestra que Indra no es una empresa fiable. Indra no es una empresa fiable por una sencilla razón. Porque ya ha sido condenada por la Audiencia Nacional, por estafar al Estado. Lo que supone que el Estado no puede contratar una empresa que previamente ha sido condenada. Porque, amigos, Marlaska no da las auditorías de Indra, no las da. Y ya oye el colmo cuando la ex-mujer del director general de Indra, la ex-mujer, y en el programa de Señora Castellón, ha dicho que su marido sabía los resultados de las elecciones antes de que empezaran. Cuando alguien afirma cuáles son los resultados de las elecciones antes, antes de que se produzcan, blanco y en botella, amigos. Les dijo los resultados, y luego lo veremos en el programa, que el Partido Socialista sacaría 123 en el 2019, PP 66 y Vox 24. Ante estas circunstancias, no hay duda. Si no hay transparencia, lógicamente hay sospechas. Y ya no hay sospechas, sino indicios muy claros. Porque hay confesiones. Ha dicho esta señora que podría ir ante un juez y declarar exactamente lo que ha dicho en el programa de televisión. Y es que, amigos, España, España se está convirtiendo, como hemos dicho durante tiempo, en una auténtica pocila. Hoy ha sido indultada Magdalena Álvarez. Ese esperpento que vino de Andalucía, nos la plantó aquí Zapatero, y que ha sido condenada por el mayor fraude, por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Más de 600 millones de euros que saquearon a los parados, los socialistas. Y hoy el Tribunal Constitucional se convierte en Tribunal Supremo de nuevo. ¿Quién es el Tribunal Constitucional para convertirse en un Tribunal de Casación? En un Tribunal Supremo del Supremo. El Tribunal Supremo es la última, la última frontera. El Tribunal Constitucional no puede estar metiéndose en sus competencias, porque estaría cometiendo un presunto caso de prevaricación, de estar actuando a costa de cosas que no están actuando. Y, lógicamente, lo que vemos en estos instantes es que Sánchez, de nuevo, indulta o da la amnistía a uno de sus corruptos. Hoy hablamos de que se celebran 10 años de que Su Majestad el Rey llegara al trono. Bueno, lo vuelvo a repetir, no se me caen prendas. Prefiero mil veces una monarquía antes que una república. Pero lo que no voy a hacer es ser un cortesano arrastrado y aplaudir con las orejas a todo lo que haga Su Majestad el Rey. Lo haga bien o lo haga mal. Si lo hace bien, lo aplaudiré. Si lo hace mal, no. Y ante lo que está pasando en España. Que se acaba de dar una amnistía a unos tipos que han dado un golpe de Estado. A unos tipos que han malversado más de 1.300 millones de euros. Que se acaba de dar una amnistía a una señora que forma parte del mayor caso de corrupción de España. Que el presidente del gobierno quiere destruir la democracia tomando el control de los jueces y acabando con los medios de comunicación. Que cada día hay más pobres. Que cada día hay más colas del hambre. Que cada día nuestra democracia se tambalea. ¿Usted cree, Majestad, que hay algo que celebrar? Cuando España, que es una monarquía parlamentaria, se está convirtiendo en una república bananera en el corazón de Europa. Eso es lo que hago, me pregunto yo. Yo habría que celebrar si no tuviéramos a los golpistas, a los marxistas y a un tipo enloquecido llevando al país directamente al guano. Pero, amigos, entre lo de Indra, entre la amnistía, entre que quieren tomar el control de los jueces y todo lo que viene después, creo que hoy no es un buen día de celebraciones. Y recuerden, amigos, que no os engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.